hola que más chicos y chicas aquí otro vídeo de quién de su muy torpe gato ya que bueno porque dirán torpe bueno fue porque él la cosa que usa para grabar ya requirió una actualización y pues prácticamente hice estos dos días y no me grabó como me gustó que grabara salió todo trabado y esas cosas y entonces me tocó no nos tocó o bueno me tocó volver a hacer esto para ustedes así que vamos a hacer reiniciar el día en este caso pues ya como pueden ver ahora tenemos hornos o yo no sé si estaban en el anterior es que ando muy englobado por eso mismo porque dejó de grabar y yo ese vídeo lo borré porque ni se podía ver entonces dije voy a ver si e instaló otra aplicación para grabar o lo que sea porque no no pude y prácticamente pues no las cosas no se dieron y al final pues pues se dieron de otra forma bueno pero por lo menos estamos aquí estamos grabando los el 4 y el 5 que si no estoy mal fueron esos dos días que fue los que hicimos el que el que me faltó grabar bueno lo que hice fue en esos dos videos es mostrar esto que es el como la mejora y 27 eso fue lo que hice literalmente esos dos esos dos eso ese vídeo más que todo vale y no se preocupen que total pienso decir lo que hice aunque ahorita no me acuerdo así que es mejor que es mejor que se preocupen vale es que fue raro fue muy raro porque recibí la actualización de una vez y yo dije bueno pues va a quedar mis datos como estaban y no al final resultó que lo que como estaba grabando pues salió diferente y pues no como estaba super hd full 4k y todo eso no se trabaja muchísimo y no me dejaba grabar entonces yo dije no pues al final no nos va a suceder no va a pasar y nunca me imaginé que después de una actualización se movieran todas las los cables pero bueno las cosas se dieron así y pues ya que puedo hacer ya que vale hacemos otra pizza una de estas esto y limpiamos por aquí vale si no estoy mal en ese vídeo hice la de la pregunta que el por qué no hay niños aquí si es un restaurante y un restaurante es algo familiar a no ser que que los restaurantes en donde hacen donde hicieron delicius emilies sea diferente no lo sé aunque creo que no pero pero no entiendo el por qué no hay niños pero bueno son cosas de la vida eso fue lo que hice o sea compré el compré la decoración en el interior que es para para que para que es una estrella o sea para que me den más propina y también compré esto que esto él también era lo más caro para para como adornar el lugar supongo vamos a hacer más y ahora si se van a poner tristes bueno no pasa nada vale y también creo que hubo una conversación con franzo a o sea de emily con franzo a diciendo que ya no que es la última vez que franzo ayuda a emily porque él también tiene trabajo o sea si ya sea emily ya terminó de adularlo mucho y pues franzo a le dijo o sea él si no saben quién era es él le dijo a emily que ya era hora o sea bueno como ven ya alcancé el experto ya no me importaba si si o no les alcanzaba el experto pero bueno porque ya lo había alcanzado entonces vamos a seguir entonces ahí dice creo que la última vez que puedo llamar a franzo a que es por eso mismo y como les dije pues compré este y este y vamos a seguir aquí que seguía el otro día y en este día a lo último emily habla con el tío antonio diciéndole que esto diciéndole que el tío antonio cuando era pequeño o en su juventud mejor dicho tocaba el violín y pues emily se le ocurrió la idea de que por qué no venía a tocar el violín acá o sea a entretener un poco a los a los clientes y ahí al tío antonio no le pareció tan mal así que pues en el sexto día vamos a tener al tío antonio como como atendedor o animador de mesas por así decirlo lo cual no está nada mal claro es es muy bonito que entre los familiares se ayuden pero son cosas que pasa de pronto puede que el tío antonio no sepa tocar y encima de en vez de animarlos los le baja un corazón quien sabe puede llegar a pasar puede que pase puede que pase vale esto por aquí vale y pues eso también decía que estos días no eran tan 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 como les digo tan difíciles como los primeros días que hubo los primero y el segundo fueron días muy atareados esos días que que eran difíciles solo porque no había alguien que limpiara las mesas y era era raro era raro no tener a alguien que limpiara y ahí empezaban los problemas vale bueno por lo menos ya explique todo lo que tenía que explicar creo que no me perdí nada si no estoy mal otro error mío fue empezar lo que grabé ahoritica en en el día 4 porque no fue no fue ese día en el que en el que empecé a grabar empecé a grabar en el día 3 lo cual es un error mío pero bueno que le vamos a hacer ya como ya saben pues es un día normal o sea los que tuvieron más relevancia fueron el 4 y el quinto día porque en el 4 venía franzo a ayudarnos y en el quinto en el quinto pues la conversación de emily con con el tío antonio y eso es todo dos de estos toma dos de estos uno de estos y esto y pues ahorita pues vamos a grabar uno de uno del día de los nuevos ya que estamos porque no hice el 3 así que como por por no quemar tiempo sino por seguir avanzando porque para mí esto es una pérdida de tiempo el hecho de que se me arruinara un vídeo es muy feo que después de media hora 15 minutos de haber hecho uno se dañe por completo porque uno te lo tú te lo pones a mirar y queda literalmente estoy hablando y ya es lo único que puedes escuchar porque se ve muy trabado o sea a emily se le ve muy quieta y de vez en cuando las personas se mueven y ya y no se mueven como ahorita se están moviendo o sea como los anteriores videos porque es que ese video ni siquiera lo voy a mostrar o sea de una vez lo aburre y otro error mío fue no verlo o sea no no saber que hice ese día que hice en esa grabación no acordarme de lo que hice de la rabia que tenía que el video no salió entonces es como una patada para mí que no saliera pero bueno ya eso quedó atrás y hay que seguir vale esto esto y esto vale vale esto por aquí si yo creo que me da el tiempo para hacer el último día o sea el de los días que el día por lo menos presentar uno nuevo aquí aunque para ustedes sería no hacer el 3 y hacer el 4 y el 5 y el 6 porque si no estiman en el primer video del restaurante nada más salió el primero y el segundo pero bueno ya no le quiero dar más vueltas por dos otra vez así que vale ya volvimos a alcanzar el experto por segunda vez para mí primera vez para ustedes dos de estos toma y adiós igual nosotros igual nosotros vale sigamos ahora sí había olvidado lo bien que toca el violín el tío Antonio a los clientes les encanta vale ahora sí ya tenemos a alguien quien nos atienda mil novecientos para el experto no mil novecientos para el el requerido y para que no suene tan mal y dos mil cien para el experto dos de estos menos mal los puse a hacer toma ahorita vamos a ver cómo tocan porque no no hemos visto cómo empieza a recitar con su violín dos de estos para ti vamos a ver sí es una buena una bonita semimelodía no vale vamos a dejar eso ahí y vamos a hacer más de estos vamos para arriba mientras mientras yo hago la comida dos de estos se complica un poquito más la cosa pero por lo menos es que tenemos animador falta algo esto esto y esto si es que literalmente ahora hay tres mesas de cuatro personas aunque creo que en los otros también había tres mesas de cuatro personas pero que le vamos a hacer dos de estos y esto pagamos cobramos y se lo damos bueno por lo menos vamos bien vale cobro doble menos mal una pizza y vamos a hacer otra y cobramos por aquí señor Antonio vale vale si no estoy mal lo que está tocando lo que se alcanza a tocar de el tío Antonio con el violín es como una melodía que yo me acordaba una melodía infantil pero yo ahorita no me acuerdo o sea exactamente con exactitud de qué melodía se trata si no estoy mal fue una melodía que toqué con la flauta creo no me acuerdo sinceramente no me acuerdo o sea solo porque la canción se me hizo familiar y ya está es todo vamos a ponernos ahí y y menos mal tenemos el animador por así decirlo y vale todo está saliendo bien por ahora faltaría ver el vídeo ahorita que todo saldría bien pero confío en el que los arreglos que le hice van se verá bien o mejor o no sé todo depende no sé si en la voz la voz también se abre habrá cambiado no lo sé vale 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 eso por ahí cobramos el doble aunque no parezca el doble pero bueno dos de estos para la señorita atareada vale no sé si alcance a hacer la la estrella buena no lo sé pero habría que mirar vamos a ver arriba todo esto esto y pasta con tomate ahí voy bien objetivo requerido alcanzado al menos vamos a hacer más pizza vale si yo creería yo creería que si si lo vamos a alcanzar si está muy claro bien puntuación extrema o experta en este caso alcanzada vale bien día completado bien vamos a decorar a ver qué podemos hacer bueno entonces vamos a hacer lo de las sillas porque me parece más como más importante aunque esto no es lo requerido bueno y bueno chicos aquí termina el vídeo de quién de su avergonzado gato ya que le dice adiós